Pero ahí les va, por ejemplo, lo que me manda nuestro jefe de información, Mario Toledo. Esta es la última ronda y nos vamos, señoras y señores. Por ejemplo, rompen diálogo el PAN y el gobierno. Santiago Krill, el que pidió diálogo con el gobierno, anuncia voto en contra de la reforma eléctrica y la llama leña del diablo. El vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, anunció que después de analizar la contrarreforma eléctrica que presentó el presidente López Obrador, ha decidido votar en contra. Por su parte, Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, quiere posponer aplazar por tercera ocasión el diálogo entre el gobierno y el PAN. Ahora propone iniciar hasta el 25, porque el 24 no puede llevarse a cabo debido a que el PAN tendrá una reunión de grupo parlamentario. con los senadores de Tamaulipas. Sí, hay que nos espera el gobierno, no hay pedo. Nosotros, eso es lo que quisiera Marco Cortés, llevar la voz cantante. Les propongo esos temas o con alguna reflexión, algún comentario, alguna opinión que quieran cerrar. Miguel Martín. Luego Krill, pues le jalaron las orejas, ¿no? Marquito Cortés, Marquititito Cortés, como dice el buen Poncho, pues le jaló las orejotas. Probablemente, si es que tiene autoridad para eso, porque también lo dudo, ¿no? Igual, igual todo mundo pasa por encima de él y él mismo, pues no, no da mucha credibilidad. Pero, pues, ahí se ve que simplemente le dijeron ya, ya ponte las pilas, oye, ¿de qué lado estás? O algo así, alguna de esas cosas, ¿no? O sea, en el PAN o en la oposición hay que apoyar las estupideces sí o sí. Esa es la consigna. Hay que apoyar las estupideces cuando van contra el presidente. Entonces, pues, simplemente cuando se llega el momento de tomar posturas y que se les viene encima lo de la reforma eléctrica o votar por ella, la reforma energética, pues, obviamente, pues tienen que alinearse a los intereses empresariales. Recordemos que son los intereses empresariales lo único que mueve al PAN. Ya ni siquiera se le puede nombrar un partido de derecha o de ultraderecha, ya ni siquiera tienen realmente o hay gente importante del PAN que pueda todavía, pues, rendirles cuentas a los padrecitos, ¿no? Es un partido totalmente corporativista, totalmente empresarial y, pues, ya cuando se llegan los tiempos de que les quema, de que les llega la lombra a los aparejos, pues, entonces tienen que decidir con base en eso. Así que, pues, eso se logra entrever. No le auguraba yo mucho futuro a esa relación entre Adán Augusto y Santiago Cris, la verdad. Y, pues, ahí vemos que ya Marquito Cortés o la gente a la que se debe, los grupos de poder a los que se debe Santiago Cris, pues, les jalaron las orejotas. Así es. Poncho, por ejemplo, se me había pasado otro tema. El, la adopción temporal de Samuel García y su esposa, la Cenicienta, las fotografías, el exhibir a un bebé. ¿Qué tienen en la cabeza personajes como estos? En este momento estoy editando un video precisamente para el de forma en el que queda clarísima mi postura. Yo los invito a que lo vean dentro de una hora y media, más o menos, lo termino. Es una escena parodia en la que demuestro que es bien fácil reírse y que los memes y eso, pero cuando te pones a analizar el trasfondo dices, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que estamos consumiendo en redes sociales? Entonces, prefiero, prefiero que mi opinión quede en un video que estoy a punto de subir al ratito, por si lo quieren checar en el de forma. Vale, vale, mi querido Poncho. José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿tú con qué quieres cerrar? Pues, haciendo una observación, yo creo que ya cada vez más, ¿cómo le podemos llamar? Yo creo que cada vez más inútil hablar de las reacciones equivocadas de los partidos diferentes o de los partidos opositores al del gobierno y dejar la reflexión de que hasta cuándo vamos a tomarlos en cuenta, aunque sea de lo más absurdo lo que están diciendo, si vale la pena ya tomarlos en cuenta o si concentrarnos dentro de una oposición que ya están haciendo dentro de Morena, dentro de la 4T, ya vemos que empiezan a haber divisiones, ya vemos que empiezan a haber declaraciones de unos contra otros, de que están haciendo sus grupos. Entonces, yo por un lado veo que hay una oposición, pues, en caída libre, y veo otra oposición naciente dentro del mismo movimiento de Morena. Entonces, yo dejo la reflexión de cuándo vamos a soltar, me imagino como un cohete que va desprendiendo la basura para seguir avanzando y creo que dentro de esa basura espacial, pues, ya están aventando de todo, ¿no?, los partidos. Entonces, vamos a pensar cuándo vamos a dejar de observar esta basura que están generando los partidos opositores, porque no es nada más que basura lo que nos están dando para opinar. Y por otro lado, pues, bueno, pueden surgir oposiciones más interesantes por otras partes. Entonces, pues, bueno, yo dejo esa reflexión ahí, porque ¿hasta cuándo vamos a hablar de las tonteras que pueda decir Xochitl Galvez o Lili Tellez? Es decir, ¿hasta cuándo nos va a rendir la absurdez de la oposición? Yo dejo la pregunta al aire. Así es, José Alfredo. Manuel, ¿con qué cierras tú? Claro que sí, Vicente. Bueno, yo cierro rápidamente, pues, diciendo que hay que seguirse informando, hay que esperar, hay un montón, una avalancha de información que van a venir en días siguientes, son movimientos bastante importantes en el área política informativa, sobre todo a tan solo unas semanas, porque ya son semanas, en abril 10, es la revocación de mandato. Así que estén atentos. Por lo pronto, querido Vicente, yo me despido y le envío un fuerte abrazo a cada uno de mis compañeros en cuestión de unos minutos. De hecho, en menos de un minuto nos vamos directamente al Notifierro. Así que, para cerrar, los invito a que nos visiten, a que se suscriban al canal de YouTube Manuel Pedrero, y nos vemos en unos segundos, en unos minutos, en el Notifierro, y posteriormente nos encontraremos, como siempre aquí, en las cámaras de Sin Censura, Vicente. Muchas gracias, Manuel. Por cierto, José Alfredo, ¿en dónde te apoyan a ti? Muchas gracias, Vicente. Pues, en Twitter estoy como Gutiérrez Falcón, arroba Gutiérrez Falcón, en Facebook, J Gutiérrez Falcón, y pues bueno, como les había dicho, ya inauguramos Gutiérrez Falcón Media en YouTube, ya tengo material subido por ahí, ya lo he estado promoviendo en redes sociales, y voy a tener una charla muy, muy interesante, con, bueno, luego, luego, para no ser tan largo el comentario, pero va a haber una charla muy interesante la próxima semana, los invito a seguir mi canal, Gutiérrez Falcón Media en YouTube. Muchas gracias, José Alfredo. Poncho, ¿en dónde te apoyan a ti? Poncho. Ahí está. Es que me dejaste sin palabras, Vicente, ahora sí ya. Me pueden seguir en Twitter como Poncho Woods, en Instagram como poncho.gtz, en el de forma, en ese de Pitorreo, en tu tía Lapanista, y muchas páginas más. Ahí estamos. Abrazos, no balazos. Así es. Muchas gracias, Poncho. Y cerramos con la información en donde te puedan apoyar, querido Miguel Martín. Gracias, Vicente, y gracias a todo el público de Sin Censura. Claro que sí, mi canal Al Aire con Miguel Martín. Ahí encuentran, pues ya lo saben, contenido político y cultural, muchas cosas interesantes, y sobre todo, pues mucho humanismo y empatía, que es lo que hace falta promover dentro del análisis político y dentro en general de la sociedad. También me pueden seguir en Twitter como arroba Miguel Martín Fe, y me encuentran en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchachos. Que descansen, y nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo por acá. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches.